La escalofriante historia de la conquista española de los mayas, de 1502 a 1697. La conquista de los mayas fue una guerra prolongada que se extendió entre los siglos XVI y XVII, con el objetivo de someter para la corona española a esta civilización que había sido una de las más notables del México prehispánico. Durante la conquista española, los mayas enfrentaron enemigos y armamentos desconocidos, desde ballestas, espadas de acero y armas de fuego, hasta caballos y enormes perros mastines. Dado que no conocían el trabajo de los metales, los indígenas sólo pudieron defenderse con armas elaboradas a partir de materiales tomados directamente del entorno, como la obsidiana y el pedernal. Los nativos también carecían del aprendizaje en organización y estrategias militares que ya dominaban las potencias del viejo mundo. Vamos a dedicar este vídeo a la larga y sangrienta conquista de los territorios mayas por España, uno de los procesos fundamentales y más escalofriantes en la conquista de México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo era la geografía maya? La civilización se desarrolló en un amplio espacio que abarcaba el norte de América Central y el suroriente de México, incluyendo la península de Yucatán, las actuales Guatemala y Belice, y la parte occidental de Honduras y El Salvador. En México, el antiguo territorio maya se encuentra incorporado a los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. La península de Yucatán daba a los mayas acceso al Golfo de México por el norte y el oeste, y al mar Caribe por el este. La mayor parte de la península está constituida por una gran planicie, con pocas colinas o montañas. Los sectores peninsulares del norte y el noroeste reciben menos lluvias que el resto de la península, y tienen un suelo de piedra caliza muy porosa que no permite retener el agua. En cambio, la región nororiental se caracteriza por pantanos boscosos. La antigua región maya de Petén, ahora en Guatemala, está formada por un llano cárstico, densamente boscoso, caracterizado por una variedad de suelos y de bosques. Un arra de pequeños ríos y un conjunto de pantanos estacionales son sus principales fuentes de agua dulce. La cuenca central de Petén es atravesada por una cadena de 14 lagos, siendo el Petén Itzá el más grande. Al sur de los lagos centrales se extiende una extensa sabana, que se eleva gradualmente en su parte meridional, hacia las tierras altas guatemaltecas. Densos bosques cubren el norte de Belice y el Petén, el sur de Campeche, buena parte de Quintana Roo y un sector del sur del estado de Yucatán. Más al norte, la vegetación forma un bosque bajo de matorrales. Chiapas, en el extremo sureste mexicano, cuenta con una línea costera de 260 kilómetros en el Pacífico y dos importantes regiones de tierras altas, las montañas centrales y la Sierra Madre de Chiapas, separadas por una depresión central que alberga la cuenca del río Grijalva. El antiplano central chiapaneco se eleva bruscamente hacia el norte de Grijalva, alcanzando una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar y descendiendo gradualmente hacia la península de Yucatán. En el extremo oeste de las tierras altas centrales de Chiapas, está la selva Lacandona. Este fue, a grandes rasgos, el espacio geográfico en el que se desarrolló la cultura maya. Región maya antes de la conquista Cuando los españoles llegaron al nuevo mundo, la civilización maya ya llevaba milenios de existencia y había conocido el auge y caída de grandes ciudades. Sin embargo, los mayas nunca tuvieron un imperio unificado, sino que formaron una serie de ciudades-estado, parecidas a la estructura política de la antigua Grecia. En la península de Yucatán, las primeras grandes ciudades mayas surgieron en el área del Petén, en el extremo sur peninsular, durante el periodo preclásico medio, y formaron el centro medular de la cultura maya en el periodo clásico, entre los años 250 y 900 de la era común. Las grandes ciudades mayas del Petén cayeron en la ruina a comienzos del siglo X, durante el llamado colapso maya. Sin embargo, el Petén conservó una significativa presencia maya durante el periodo posclásico, con su población concentrada alrededor de los cuerpos de agua dulce permanentes. En Tabasco, hacia el año 1000 a.C., los mayas edificaron Aguada Fénix, la ciudad maya más antigua que se conoce. Después del colapso maya, floreció en Tabasco el pueblo maya chontal, que desarrolló una vasta red comercial terrestre, fluvial y marítima, que comunicaba la península de Yucatán con el antiplano mexicano y las tierras altas de Chiapas y Guatemala. Los chontales controlaron rutas comerciales alrededor de la península de Yucatán, desde la Laguna de Términos en Campeche, hasta la costa atlántica de Guatemala, llegando incluso a Honduras. En vísperas de la conquista, las tierras altas guatemaltecas albergaban varias poderosas ciudades mayas. En los siglos precedentes, los quichés habían constituido un pequeño imperio, y a finales del siglo XV, los cachiqueles fundaron un nuevo reino en el sureste del antiplano, cuya capital era Iximiché. Las tierras altas del centro de Chiapas estaban dominadas por varias etnias mayas, incluyendo los tzotxiles. En las tierras hacia el Pacífico, la región de Soconusco albergaba varias localidades mayas y servía de enlace entre las tierras altas del centro de México y el norte de América Central. Sin embargo, este territorio cayó bajo el dominio de la triple alianza azteca a finales del siglo XV y pagaba sus tributos con cacao. La llanura costera del Pacífico en el oeste de Guatemala era controlada por los mayas quichés. La zona oriental de la llanura del Pacífico estaba ocupada por dos pueblos no mayas, los Pipiles y los Xincas. Antecedentes de la conquista En 1492, Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo, comenzando la conquista y la colonización de América, primero para la corona de Castilla y luego para el Reino Español. En las primeras décadas después del descubrimiento, los españoles colonizaron áreas del Caribe, estableciendo su centro de operaciones en la isla de Cuba. Desde Cuba partió Hernán Cortés para realizar la conquista de México. El 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, cayó en manos de Cortés, apoyado en una alianza con otros pueblos indígenas mexicanos sometidos por los aztecas. Tras la caída de Tenochtitlán, en menos de tres años los españoles conquistaron gran parte de México, extendiendo sus campañas de dominación hasta el Istmo de Tehuantepec en el sur. En 1535 fue creado el Virreinato de Nueva España, que llegó a abarcar vastos territorios, desde los actuales Estados Unidos de América hasta Centroamérica y el Caribe, incluyendo México y la región maya. Armas y tácticas de los españoles Los conquistadores españoles eran casi todos aventureros voluntarios que no cobraban un salario, sino que se beneficiaban de una parte del botín obtenido durante las conquistas, formado especialmente por oro y plata. También recibían tierras y una provisión de mano de obra nativa. Muchos de los conquistadores ya eran soldados con experiencia militar en las guerras europeas. Los españoles encontraron en la región maya de Yucatán una situación de fragmentación política, que por un lado obstaculizó la conquista, pero por otro la benefició. Cuando las rivalidades internas entre los nativos fueron utilizadas a su favor por los conquistadores, que además disponían de la ventaja de su superior armamento. Las tácticas de lucha y el armamento de los españoles eran muy diferentes a los de los indígenas. Incluían el uso de arcos, ballestas y armas de fuego, como arcabuses, bosquetes y cañones. Además, se apoyaban en perros y caballos de guerra. Los mayas nunca habían visto caballos, y la caballería representó una ventaja decisiva para los españoles, que atacaban bien protegidos desde sus monturas a los nativos a pie. Los caballos además permitían un rápido desplazamiento hacia los campos de batalla, y eran en sí mismos armas que podían golpear a los luchadores enemigos. Los españoles contaban con espadas, lanzas y otras armas de acero, y este armamento fue otra de sus grandes ventajas tecnológicas. La organización militar y la conciencia estratégica de los europeos eran superiores a las de los aborígenes americanos, lo que les permitía desplegar tropas y disponer de una logística militar más eficiente. En Guatemala, México y otros territorios americanos, los españoles supieron conseguir el apoyo de los pueblos nativos dominados por los grandes imperios y reinos aborígenes. A menudo, los españoles incorporaron a sus filas hasta 30 guerreros indígenas por cada conquistador. ¿Qué era el arcabús usado por los españoles? El armamento traído por los españoles a América incluía el arcabús, un arma de fuego de abancarga, que fue antecesora del mosquete. El uso del arcabús se extendió por Europa en el siglo XV, siendo el principal responsable de la decadencia de la ballesta. A pesar de la longitud del arma, su alcance no superaba los 50 metros, pero su efecto era letal. No se sabe con certeza si los primeros modelos de arcabuses se originaron en España o en Alemania. La batalla de Serignola, liberada en 1513 entre Francia y España, se decidió a favor de los españoles gracias a un grupo de arcabuceros, primera ocasión de la historia en la que el arcabús inclinó la balanza. Cuando los conquistadores llevaron sus arcabuses a México, representaban una tecnología bélica novedosa y los españoles eran los principales expertos mundiales en su uso. Sin duda fueron una ventaja contra el modesto armamento indígena, aunque eran engorrosos de utilizar, debido a que tanto el proyectil como la pólvora que servía de propelente debían cargarse por la boca del cañón. Un elemento que afectó a los arcabuses en la conquista de América Tropical fue el clima, capaz de inutilizar el arma en unas pocas semanas. ¿Qué era la ballesta? Otra de las tecnologías bélicas traídas por los conquistadores españoles a América fue la ballesta, un arma consistente en un arco montado sobre una estructura recta para disparar unas cortas flechas llamadas aetas. Si bien puede parecer un arma simple y fácil de fabricar, la ballesta fue producto de siglos de diseño y ajustes que comenzaron en los reinos de la antigua China. A menudo es señalada como un desarrollo tecnológico de transición entre el arco y la flecha, y las armas de fuego. De hecho, la ballesta cayó en desuso con la irrupción del arcabús entre finales del siglo XV y los albores del siglo XVI. Si bien las armas de fuego fueron las estrellas en la conquista de México, siempre estaban disponibles en menor cantidad, y las ballestas, más baratas de fabricar, jugaron un rol importante en los combates. Cortés llegó a México con 32 ballesteros que participaron en la conquista de Tenochtitlán. Los ejércitos en campaña llevaban armeros especializados en ballestas, responsables de fabricar armas nuevas, repararlas dañadas, tallar las pequeñas flechas con las maderas adecuadas y elaborar las puntas metálicas con metales fáciles de fundir. En la expedición de Cortés, esta función la cumplió el armero portugués, Sebastián Rodríguez. ¿Qué era el mosquete usado por los españoles? El mosquete es un arma de fuego de infantería que se utilizó entre los siglos XVI y XIX, cargada a través de la boca del cañón, al igual que el arcabús. La principal evolución del mosquete respecto al arcabús fue que permitió disparar proyectiles el doble de pesados, duplicando también el alcance, mientras un arcabús tenía un alcance efectivo de unos 50 metros, el de un mosquete llegaba a los 100 metros. Esto se conseguía mediante un arma más grande y pesada, cuyo cañón medía hasta metro y medio. Por su peso, se utilizaba una horquilla para apoyarlo cuando se deseaba apuntar con mayor precisión. En su origen, el mosquete se consideraba un arma de artillería portátil, mientras que el arcabús era un arma ligera. El mosquete utilizó el engorroso sistema de encendido con una mecha, propio del arcabús, hasta mediados del siglo XVII, cuando fue sustituido por una llave de chispa asistida por un pedernal. Esto mejoró la seguridad y la velocidad de los disparos. En la conquista de México, al principio los españoles utilizaron solo arcabuses, pero más adelante incorporaron mosquetes. Armas y tácticas de los mayas Los mayas no disponían de elementos tecnológicos claves, como una rueda funcional y la metalurgia del hierro y el acero, los que los situó en abierta desventaja frente a los españoles. Además, la mayoría de los guerreros mayas no eran soldados a tiempo completo, sino combatientes temporales que debían compatibilizar la guerra con la atención de sus cultivos y otros quehaceres para asegurar la subsistencia. Aún así, los guerreros mayas eran muy disciplinados y participaban en frecuentes ejercicios y simulacros. Todos los varones adultos eran elegibles para el servicio militar y cuando estallaba una guerra, los guerreros eran reunidos bajo el mando de los jefes designados. Para los mayas, el objetivo de la guerra no era la aniquilación del enemigo, sino la apropiación de un botín, el cobro de tributos a los pueblos derrotados y la toma de prisioneros para disponer de siervos y alimentar las piedras de sacrificios a los dioses. Las armas con las que los mayas se enfrentaron a los españoles fueron arcos y flechas, lanzas con puntas de pedernal, estacas afiladas y espadas de madera de dos manos, con incrustaciones puntiagudas de obsidiana en los bordes, parecidas al macuahuitl azteca. Los guerreros mayas usaban unas armaduras corporales elaboradas con algodón endurecido, que impresionaron tan favorablemente a los españoles que llegaron a copiarlas. Los combatientes mayas utilizaban escudos de cuero o de madera, revestidos con pieles de animales y decorados con plumas. Practicaban las incursiones sorpresivas y las emboscadas, lo que resultó problemático para los españoles. Para contrarrestar a los caballos españoles, los mayas cavaban en los caminos grandes hoyos con estacas afiladas en su interior y disimulados con capas de hierba y maleza. Mediante esta táctica, mataron a numerosos jinetes y caballos. Impacto de las enfermedades del viejo mundo Los españoles introdujeron en el nuevo mundo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, que unidas a la fiebre amarilla y el tifus, tuvieron un dramático impacto mortal sobre la población maya. Debido a que la población aborígen no había desarrollado defensas contra las enfermedades del viejo mundo, sus pueblos, ciudades y ejércitos fueron aniquilados incluso antes de que se libraran las primeras batallas, lo que constituyó un factor decisivo en favor de los españoles. Según estimaciones modernas, las enfermedades foráneas produjeron una disminución de entre 75 y 90% en la población indígena. Los relatos mayas sugieren que el mismo año de la llegada de los españoles al centro de México, la viruela ya se había extendido por los actuales estados de Veracruz, Morelos, Puebla, Michoacán y Oaxaca. Las enfermedades pulmonares, incluyendo la tuberculosis, también contribuyeron al dramático descenso poblacional. Las anteriores enfermedades se extendieron por la península de Yucatán entre los años 1520 y 1530, con brotes recurrentes a lo largo de las restantes décadas del siglo XVI. Con la introducción de la malaria, las regiones más húmedas de la península se despoblaron velozmente después de la conquista. Dentro del primer medio siglo después de la conquista, la población indígena del nororiente de Yucatán quedó casi totalmente aniquilada. En el sur, las condiciones naturales del Petén y Belice propiciaron una rápida propagación de la malaria. En Tabasco se produjo un descenso poblacional de cerca del 90%, debido principalmente a la viruela, el sarampión y la disentería. Taya Sal, en el Petén, una de las últimas ciudades aborígenes americanas conquistadas por los españoles, tenía una población de 60.000 indígenas en 1697. Solo 10 años de dominio colonial la redujeron a menos de 8.000. ¿Qué era el macahuitl usado por los aztecas? El macahuitl o macana en náhuatl era un arma aborigen mexicana que se utilizaba como un mazo, pero mucho más peligrosa que un simple objeto contundente. Estaba hecha de madera y en sus dos bordes llevaba incrustados filosos trozos de obsidiana o vidrio volcánico. Fue utilizada por los guerreros aztecas y de otras etnias mexicanas en las guerras internas durante la época prehispánica y durante la conquista contra los españoles. Aunque está representada en varios códices precolombinos, ningún ejemplar auténtico de macahuitl logró sobrevivir. El último que se conservaba en la Real Armería de Madrid fue destruido por un incendio en 1884. A partir de su diseño original se han hecho réplicas. Según la tradición oral, el macahuitl medía entre 91 y 120 centímetros de largo y su ancho era de unos 8 centímetros. En los bordes de la hoja de madera se practicaban unos surcos donde se incrustaban las navajas de obsidiana, fijadas a presión y con un compuesto adhesivo. Con frecuencia los filos de vidrio volcánico se colocaban discontinuamente, dejando espacios entre unos y otros. Los diseños más elaborados llevaban las navajas muy juntas, formando un filo continuo. Se utilizaban con una o dos manos y en esta última modalidad alcanzaban la altura de un hombre. Podían causar heridas profundas y muy dolorosas, por lo que su índice de letalidad debió ser muy alto, especialmente por las infecciones posteriores de los cortes. Aunque es un arma conocida principalmente por la cultura azteca, los mayas también utilizaron una parecida. El primer contacto de los mayas fue con Bartolomé Colón en 1502. El 30 de julio de 1502, en el transcurso de su cuarto viaje, Cristóbal Colón arribó a las cercanías de la isla de Guanaja, una de las tres del archipélago que actualmente forma el departamento de islas de la bahía de la República de Honduras, en el mar Caribe. El almirante envió a explorar la isla a su hermano Bartolomé Colón, y este notó durante su exploración cómo se le acercaba una gran canoa. Bartolomé abordó la canoa y descubrió que era un barco mercante maya procedente de Yucatán, cuyos pasajeros indígenas iban ricamente vestidos mientras transportaban una valiosa carga. Los españoles se apropiaron de la mercancía y retuvieron al viejo capitán de la canoa para que le sirviera como intérprete, dejando que la embarcación continuara hacia su destino. Así se produjo el primer contacto registrado por la historia entre unos europeos y miembros del pueblo maya. Es posible que el robo de la mercancía por parte de los españoles se difundiera por la región maya en el Caribe. Por esta misma época se registraron las primeras profecías sobre los extranjeros barbudos enviados por Kukulcán, el dios de los mayas del norte, equivalente a la serpiente emplumada. Primeros encuentros 1511 En 1511, Pedro de Valdivia navegó a lo largo de la costa de América Central, en la carabela española Santa María de la Barca. La embarcación naufragó tras chocar con un arrecife en la costa de Jamaica y sobrevivieron 20 hombres, entre ellos el capitán Valdivia, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Los supervivientes navegaron en botes por el Caribe y después de 13 días y la muerte de la mitad de ellos tocaron tierra en la península de Yucatán. Allí fueron apresados por Halach Huynik, el señor maya del lugar. Resultaron ser unos caníbales yucatecos que sacrificaron al capitán Valdivia y a cuatro de sus hombres y se los comieron en un banquete. Aguilar y Guerrero conservaron la vida, pero pronto temieron que no sería por mucho tiempo, ya que estaban siendo engordados. A partir de ese momento solo pensaron en escapar para no terminar en los estómagos de los indígenas y lo consiguieron, yendo a parar a otro señorío, cuyo señor también los hizo prisioneros y los esclavizó. Pasado un tiempo, Guerrero fue obsequiado como esclavo a Anachancán de Chetumalm y se adaptó también a la cultura maya, que en 1514 ya era uno de los jefes del ejército de su señor. Exploración de las costas de Yucatán y Tabasco, 1517 a 1519. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba salió de Cuba al mando de una pequeña flota y llegó a la península de Yucatán. Debido a las aguas bajas de las costas, los españoles iban en canoas en busca de agua dulce y contactaron varios pueblos mayas, descubriendo que tenían oro. Cerca de Champotón, Campeche, hubo una batalla entre nativos y españoles, en la que estos perdieron unos 50 hombres. Hernández de Córdoba retornó a Cuba y presentó un informe al gobernador, Diego Velázquez. En 1518, Juan de Grijalva puso su nombre al río Tabasco y desembarcó en Pontonchana para entrevistarse con el cacique Tapskov. En 1519 partió de nuevo de Cuba una expedición de 11 buques y 500 hombres con Hernán Cortés al frente. Su tripulación incluía a varios españoles que ganarían fama como conquistadores, entre ellos Pedro de Alvarado, Diego de Ordaz, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval, Francisco de Montejo y Bernal Díaz del Castillo. En Tabasco, Cortés fundó la desaparecida Villa de Santa María de la Victoria, primera ciudad española en suelo mexicano. Soconusco, 1523 a 1524. En 1522, Cortés envió mexicas aliados a las tierras bajas de Chiapas a explorar la región del Soconusco, y en Tuxpan encontraron a unos emisarios quichés y cacchiqueles, dos poderosos reinos mayas que manifestaron su disposición a someterse a los españoles. Informado por sus aliados de Soconusco de que estos mayas no le iban a ser leales, en 1523, Cortés envió a Soconusco una fuerza de 300 españoles y miles de guerreros nativos al mando de Pedro de Alvarado. El ejército de Alvarado incluía decenas de veteranos curtidos en la conquista de Tenochtitlán, así como artillería y caballos. Alvarado fue recibido amistosamente en Soconusco, y los locales juraron lealtad a la corona española. En 1524, la región había sido completamente pacificada por los conquistadores. Debido a la importancia económica que estaba alcanzando el cacao, los españoles se mostraron contrarios a alejar a la población nativa de las plantaciones establecidas. Por ello, en contraste con los habitantes de otras regiones de Chiapas, la población de Soconusco corría menos riesgos de ser acorralada y reubicada, ya que el desarrollo de un nuevo huerto de cacao tardaba cinco años en alcanzar la madurez. Hernán Cortés en las tierras bajas mayas, 1524 a 1525. En 1524, Cortés emprendió una expedición por tierra a Honduras, cruzando Tabasco, el sur de Campeche y el reino Itzá en el Petén. Su objetivo era someter a Cristóbal de Olid, que se había independizado después de ser enviado a conquistar Honduras. En diciembre de 1524, el ejército de 140 españoles y 3.000 guerreros nativos entró en territorio maya en Tabasco. Tras muchas peripecias, los españoles cruzaron el río Uzumacinta y llegaron a Tata Huitalpán, que encontraron quemado y abandonado. Para lo que tuvieron que construir un gran puente, arribaron a Acalán, en el sur de Campeche. Cortés y sus hombres salieron de Acalán el 5 de marzo de 1525, y llegaron a la ribera norte del lago Petén Itzá. Antes de seguir el viaje, el comandante español dejó una cruz y un caballo cojo que los mayas locales trataron como una deidad, aunque el animal murió poco después. Desde el lago, Cortés y sus hombres continuaron su arduo viaje hacia el sur por las laderas occidentales de las montañas mayas. Más muertos que vivos llegaron a la bahía de Amantique, cuando la expedición se había reducido de miles a unos pocos cientos. Finalmente, Cortés enteró de que Olid había sido ejecutado por sus propios hombres, y retornó por mar a México, gracias a unos barcos enviados a Nito desde la Villa de Santa María de la Victoria. Conquista de Tabasco, 1518 a 1564. Tabasco fue una encrucijada para la conquista de Nueva España. En 1516, el territorio fue descubierto por Grijalva, y en 1519, Cortés derrotó a los mayas Chontales en la batalla de Centla. En 1528, el adelantado Francisco de Montejo, el viejo, llegó a Tabasco con la misión de poblarlo, y conquistar Yucatán y Cozumel. Con la ayuda de Alonso de Ávila, Montejo logró abrir un camino seguro hacia Chiapas. Entre 1540 y 1550, España lanzó otras campañas para someter Tabasco, con pocos resultados, por lo que optó por una estrategia de poblamiento, fundando varias villas con las que fue acercando a los nativos rebeldes. No fue hasta 1564, cuando después de casi medio siglo de luchas, en numerables campañas militares, los españoles sometieron a los indígenas de Simatán, últimos nativos de Tabasco, en rendirse. En ese momento, las enfermedades foráneas ya habían aniquilado a la mayor parte de la población aborigen. El 24 de junio de 1564, ya con el territorio tabasqueño pacificado, el español Diego de Quijada fundó Villa Carmona, la actual Villa Hermosa. La conquista de las tierras altas mayas, 1524 a 1526. En marzo de 1524, Pedro de Alvarado llegó a Guatemala con un ejército y propinó una derrota definitiva a los mayas quiché, destruyendo la importante ciudad de Cumarcaj. El mismo año, Luis Marín llegó a la entrada de Tzotzil, la actual Chamula, en las tierras altas de Chiapas, pero fue recibido por una andanada de flechas y agua hirviendo. Los indígenas abandonaron Chamula y el español continuó su campaña tomando huistán. En febrero de 1526, Pedro de Alvarado quemó el palacio de Aposhalil, en el antiplano occidental de Guatemala, y saqueó los templos. En julio de 1525, Gonzalo de Alvarado, hermano de Pedro, derrotó a un ejército de 5.000 guerreros de la etnia maya mam, camino a Xina Bajul, la moderna ciudad guatemalteca de Huehuetenango. Un año después de la expedición de Luis Marín, Pedro de Alvarado entró a Chiapas, desde Guatemala. En 1526, Pedro de Alvarado envió a tres de sus capitanes a invadir Chiquimula de la Sierra, en las tierras altas guatemaltecas. Sin embargo, la región solo estuvo totalmente bajo control español, cuando Jorge de Bocanegra realizó una campaña, en 1531 a 1532. Francisco de Montejo, en Yucatán, 1527 a 1528. En 1526, el rey de España nombró adelantado de Yucatán a Francisco de Montejo, el viejo. Otorgándole el derecho a conquistar la península, el año siguiente llegó a Cozumel con cuatro naves y 400 hombres, siendo recibido en paz por Agnaum Pat, señor de la isla. Después arribó a Xelha, que renombró como Salamanca de Xelha, primer establecimiento español en territorio peninsular. Sin embargo, las provisiones escaseaban y el clima era inhóspito, por lo que Montejo tomó la drástica decisión de quemar sus naves ante el descontento de sus hombres. Consiguió comida con su amigo Naum Pat de Cozumel y logró la cooperación de varios pueblos mayas del nororiente de Yucatán. Los españoles continuaron hacia Aque, donde mataron a un millar de indígenas en una batalla. Navegando hacia el sur, Montejo descubrió Chactumal, la actual Chetumal, y fundó una colonia en Xamaha, la moderna playa del Carmen. Después de esperar infructuosamente a su segundo, Alonso de Ávila, a quien había enviado a una exploración por el interior de la península, Montejo navegó por el sur de Honduras, antes de darse la vuelta y regresar por la costa, para encontrarse finalmente con su lugar teniente en Xamaha. En 1528, Montejo dejó a de Ávila a cargo de Xamaha y navegó hacia el norte de la península, para dirigirse a la colonia española de Nueva España, en el centro de México. Conquista de los Altos de Chiapas, 1527 a 1547. En 1528, Diego de Mazariegos llegó a Chiapas con el mandato de establecer una nueva provincia en los territorios altos. Aplicó la política de trasladar a los indios a reducciones y emitió licencias de encomienda que cubrían regiones aún no conquistadas, con el fin de alentar a los colonos españoles ya asentados a conquistar nuevos territorios. En agosto de 1528, los indígenas se rebelaron y el campamento español de Villarreal quedó rodeado de territorio hostil, acuciados por el hambre. Los españoles pusieron en fuga a los nativos hacia las cimas de las montañas y se libró una batalla en Equesaltepeque, ganada por los conquistadores. En 1531, Pedro de Alvarado asumió como gobernador de Chiapas y restableció el antiguo nombre de San Cristóbal de los Llanos para Villarreal, nombrada Ciudad Real en 1535. Bartolomé de las Casas llegó a Ciudad Real en 1545, con un grupo de 16 frales dominicos, y los indígenas empezaron a recibir un mejor trato. Los dominicos comenzaron a preparar la evangelización del territorio, que quedó adscrito al Obispado de Chiapas. En 1547 fue puesta la primera piedra del convento dominico de Ciudad Real. Conquista de la Candona, 1695 a 1696. En 1695, las autoridades españolas decidieron acometer un plan para conectar Yucatán con la provincia de Guatemala, lanzando una invasión de la Candona desde tres puntos diferentes, San Mateo Ixtatán, Ocozingo y Cobán. El capitán Rodríguez Mazariego se dirigió a San Mateo Ixtatán, con 50 soldados y 7 misioneros, reclutando 2.000 guerreros mayas en el camino. Y en febrero de 1695, los españoles salieron de sus bases, rumbo a la Candona. El grupo de San Mateo se dirigió al noreste de la selva a la Candona, y se les unió al presidente de la Real Audiencia de Guatemala, Jacinto de Barrios Leal. La fuerza comandada por Barrios Leal conquistó varias comunidades Xol, incluyendo Zac Pajalán, que fue rebautizada como Dolores de la Candona. Los españoles construyeron un fuerte, se establecieron en Dolores, y los frailes comenzaron su labor evangelizadora en la selva. El fraile franciscano Antonio Margil, quien acompañaba a Barrios Leal, permaneció en Dolores hasta 1697. A principios del siglo XVIII, los Xol, de la selva a la Candona, fueron reubicados en Huetetenango, en las tierras altas guatemaltecas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la escalofriante historia de la conquista española de los mayas de 1502 a 1697. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.